¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y aquí están mis amigos, Noé, Noé, con la canción, ¿cómo se llama? Loco. Loco, 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 Loco. Noé, you got it, take it away, eso. ¡Woo! ¡Hey! Hey, ¿por qué te cuesta entender que tu manera de ser está acabando conmigo? Hey, ¿por qué debes pretender con todo? Eres de miel cuando estamos solos, y en público solo amigos. ¡Eso! ¡Yeah! Yo te entiendo poco, tú me traes loco y no sé qué pido, tu amor volvido. Uno de estos días tendré lanzadilla y por fin decírtelo. Dime de qué va, cuándo va a parar, tu inseguridad nos frena y el miedo nos condena. Lo opinas ya, que no entiendas más, te acercas y te alejas, te abrazas y me dejas. Y el pedre quema, ¿cuándo va a parar? A veces me das juego, después es todo hielo. Lo opinas ya, que no entiendas más, tienes que cambiar, me tienes loco de atar. No estoy dispuesto a perder más tiempo, porque mi orgullo no va tan lento. No, no me controlo contigo, yo te entiendo poco, tú me traes loco y no sé qué pido, tu amor volvido. Uno de estos días tendré lanzadilla y por fin decírtelo. Dime de qué va, cuándo va a parar, tu inseguridad nos frena y el miedo nos condena. Lo opinas ya, que no entiendas más, te acercas y te alejas, te abrazas y me dejas. Y el pedre quema, ¿cuándo va a parar? A veces me das juego, después es todo hielo. Lo opinas ya, que no entiendas más, tienes que cambiar, me tienes loco de atar. Dime de qué va, cuándo va a parar, tu inseguridad nos frena y el miedo nos condena. Lo opinas ya, que no entiendas más, te acercas y te alejas, me abrazas y me dejas. Dime de qué va, cuándo va a parar, a veces me das juego, después es todo hielo. Lo opinas ya, que no entiendas más, tienes que cambiar, me tienes loco de atar. All right, mis amigos, un aplauso aquí en Hermes Music, aquí en McAllen, Texas, porque se está calentando la plancha con pura música pesada, mis amigos. Vamos ahora al Estudio B, allá, al escenario, con Nora y Noe y todos los Noeys. Claro que sí, Johnny, estamos bien contentos de estar aquí nuevamente con Noe. Bienvenido al programa, Noe. Gracias, gracias a ti y a usted y a Johnny por la oportunidad. Estamos bien contentos con el estilo que traes, cuando empezaste, hiciste tu banda, ¿qué es lo que te gustó más? ¿Por qué como rock con acordeón? Es algo desde, pues desde niño, este, mi mamá, Michael Jackson, Arthur Netfire, y mi papá, Los Relámpagos, y Ramón Ayala, y pues, de todos los años, de tanto año, de mezclar todas las músicas, se me vino un día. Tienes que traer acordeón, that's it. ¿Por qué, beba, por qué se los saca de todos los apuros? Sí. Y a veces ahorita nomás se dice, hey, Yolanda, un paso, y comienza a tocar la acordeón. Pero you guys, you guys sound good, man, you're not good, great. Thank you. And I think you have a lot of future, este, y nomás síganle para adelante, y van a ser uno de los grandes aquí, donde nacen las estrellas. Claro que sí, Johnny. Si ya me olvidaste, se llama esta selección. Hoy nomás. ¿Tiene, tiene nombre de, de corrido? ¿Cómo de corrido? La puedo cambiar si quieres. Si ya me olvidaste, digo, olvídate de los viles, digo, esa es la buena, digo. Pero vamos a escucharla, porque va a ser un exitazo. Claro que sí, entonces vamos a escuchar, ya me olvidaste, Johnny. Sí, ya me olvidaste. You got it. Aquí está, Noe, 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 y la arca de Noe. You got it. Take it away. Eso. Hey. Eso. Lunes, Martes, pasan y yo te extrañé. Noche a noche paso y no te olvidé. La verdad es que al final yo no soy nada. Si no estás tú, no eres fácil de olvidar. Jueves, viernes, llegan y yo te extrañé. Días y semanas y no te olvidé. Ya no sé qué duele más saber que tú no volverás. O hay alguien más en mi lugar. Y si ya me olvidaste, enséñame a olvidarte. Porque yo no sé hacerlo, te veo hasta en mis sueños. Mis brazos aún te esperan, tu adiós hace que duela. Y si tú no regresas, se irá a mi vida entera. Mayo, junio, vuela y no te encontré. Soñé tantos meses y no sé qué hacer. Ya no sé si volverás. Yo por si acaso no hago más que hablar de ti con los demás. Y así me puedas encontrar. Y si ya me olvidaste, enséñame a olvidarte. Porque yo no sé hacerlo, te veo hasta en mis sueños. Mis brazos aún te esperan, tu adiós hace que duela. Y si tú no regresas, se irá a mi vida entera. Y si ya me olvidaste, enséñame a olvidarte. Porque yo no sé hacerlo, te veo hasta en mis sueños. Y si ya me olvidaste, enséñame a olvidarte. Y si me olvidaste, enséñame a olvidarte. Y si ya te esperan, hasta en mis sueños. Y si ya me olvidaste, no sé. Por favor, te veo hasta en mis sueños. Gracias.